Yo conocía a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocía a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Ella tiene cara lista, piel morena, canela, si tú la miras como quería, tiene el cuerpo de sirena Tan bella, tan bella, piel con ella rozando la arena, frente al mal bajo una llena Y ahí está que mi corazón canela, quiero tener esa nena La conocí una tarde lluviosa, esa chica sí es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa Que a cualquier hombre corazón le destroza, esa nena me interesa, me motiva su belleza Tiene corte de princesa, ajá, ella es mi presa Yo conocía a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, 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 tan bella Yo conocía a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, 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 tan bella Fue una noche placentera, de olvidar la noticera Te ríe el pelo por las caderas, revuelvelo con su silueta entera Se alborota el sistema, esa nena, esa nena, era la ciega candela Yo conocía a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, 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 tan bella Yo conocía a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, 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 tan bella Yo quiero tenerla la vida entera Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tenerla Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser mi nena, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Domingo, Nueva York, Orlando ¡Yo! ¡Saludri! Motivándola ¡Amerca Latina! ¡Imagra la Al! ¡Machina! ¡Imagra la Al! ¡Imagra la Al! ¡Motivándola la Al! ¡Imagra la Al! ¡Rompiendo record! ¡Machina! ¡Imagra la Al! ¡Imagra la Al! Gracias por ver el video.